Atención, inquilinos, alquileres. Una cifra enorme la que creció los alquileres mucho más arriba de la inflación. Y además la inflación no es lo que te aumentan de sueldo, aparte. Pero aparte estamos... En realidad viene pasando. En este año, acuérdense que el año pasado estuvo todo agarrado y contenido por el tema pandemia. Cuando empezó a liberarse, sobre todo los que vieron que les vencían sus alquileres, que tuvieron que renovar, vinieron unos aumentos rabiosos en casos particulares que a nosotros nos han contado gente a la que subieron el 40, el 50%, que había que acomodar, que cómo hacerlo. Hemos traído gente acá incluso. Pero ahora está el reporte inmobiliario. Gran Buenos Aires, 60% de promedio en los aumentos. Y esto es lo que decía Domi recién, por arriba de la inflación, 17 puntos por arriba de la inflación. Es como un... Uno tiene la impresión, ahora lo vamos a comenzar con un especialista, pero que se atajan por si apareciera alguna ley que vuelve a agarrar todo. ¿Será alguna cosa en sí? No sé. Vamos a hablar con el especialista, repetime el nombre, Dianix. José Rosados, de Reporte Inmobiliario. ¿Cómo te vas, José? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me parece una... La verdad, una barbaridad el aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esto es lo que refleja la oferta de alquileres. Esta comparación está hecha sobre 13 localidades del primer cordón del Conurbano que repetimos la metodología de cómo se hace desde el año 2018 de manera trimestral. Y esto lo que muestra es, hoy si alguien sale a buscar un alquiler de dos o tres ambientes, de un departamento usado estándar promedio, comparado con un año atrás, el promedio de aumento para un departamento de dos ambientes fue del 59,11% y el aumento para un departamento de tres ambientes del 61,01%. Sí, y esto obviamente, como decían ustedes, supera lo que fue la inflación del mismo periodo que, según el INDEC, fue del 42,6%. José... O sea, eso es un reflejo y, perdón, la fotografía de lo que es lo que se va a encontrar alguien buscando un departamento actualmente para acceder a un departamento y qué se encontraba el año pasado. Este caso que nos traes vos, José, es en el caso de alguien que vaya a buscar un alquiler nuevo. Ahora, en el caso de la gente que renovó o que está renovando por estos días, ¿también se enfrenta a esto? Sí, sí, también. Lo que pasa es que en ese caso depende de uno a uno, ¿no? Porque depende cómo haya quedado el último alquiler que se haya pactado con respecto a, obviamente, estos alquileres, que son los que hoy se están... Entonces, siempre lo que hay que tomar como referencia es el valor de un departamento que se pide nuevo en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Supónganse que un departamento terminó pagando la última, digamos, la última cuota del alquiler por ahí un 40% por debajo de estos nuevos valores. Entonces, a 40 o un 45%. Ahora, si quedó rezagado, es muy probable que le pidan este porcentaje o incluso más, ¿no? Ahora, José, mucha gente sacó sus propiedades, los que son propietarios, sacaron de alquiler. O sea, hay poca oferta para alquileres. ¿Es por eso también que están tan altos los precios? ¿No hay mucho para alquilar hoy por hoy? Sí, disminuyó la oferta cerca de un 20% en términos generales la oferta de alquileres. Y la realidad es que esto obedece justamente a un aumento de riesgo que está atrás de todo esto para el propietario. Aumentó el riesgo a partir de la nueva ley de alquileres que se puso en vigencia en julio del año pasado. Y obviamente a partir de los DNU, que eso lleva a intranquilidad, incertidumbre. Se habló incluso de propiedad hace unos días atrás de que eso se volviera a imponer. Entonces, la realidad es que esto hace que muchos propietarios que volcaban inmuebles al alquiler los saquen y los retiren del alquiler y los pongan en principio a la venta, ¿no? Claro, que los vendan. ¿Eso porque es protección de capital que está haciendo el dueño? Yo creo que más que nada es protección frente al riesgo. O sea, al aumentar un riesgo hay dos alternativas. O sea, se escapa a ese nuevo riesgo que hay que enfrentar. Eso es lo que está haciendo una parte de la oferta, retira de la oferta de alquiler, porque juzga que ya no se justifica con la rentabilidad actual un mayor riesgo, soportar un mayor riesgo, y la otra, ¿cuál es? Quedarse, pero tratar de protegerse previamente aumentando el valor, aún por demás. Entonces, quedar cubierto por precio. Claro. Ahora, José, dame un número para tener un estimado. ¿Cuánto está un alquiler hoy de una propiedad, dos ambientes, tres ambientes promedio? ¿Qué valores? Yo les voy a dar el promedio de estas 13 localidades del conurbano, que eso incluye, obviamente, localidades que son disímiles, porque está Avellaneda, La Plata, Vicente López, Olivos, Aedo, Morón y varias más, pero en el promedio de todas estas 13 localidades, un departamento usado, sin amenitis, sin cochera, de tres ambientes, el promedio fue de 24.640 al mes de marzo, y el de un tres ambientes fue de 32.700. Eso, ya lo digo, es el promedio general. Obviamente, en Vicente López, o en Olivos, o en San Isidro, el valor será superior, y tal vez, justamente, en La Plata, o en Avellaneda, el valor estará por debajo. Bien, gracias, José. De nada, gracias a ustedes. Bueno, tema alquileres, Gran Buenos Aires.